en este evento tan maravilloso que fue muy larga la espera, pero bueno, hoy honraremos a la penjamense del año y a su grupo de ayuda mutua. Para comenzar, voy a dar la bienvenida a las personalidades que el día de hoy nos acompañan. Les pido un fuerte aplauso para nuestro alcalde, el doctor Juan José García López. Muchísimas gracias, alcalde. También nos acompaña el señor Francisco Zaragoza Benjamense del año 2019. Gracias, don Francisco. A nuestro director del suroeste de Guanajuato, mi señor padre, el señor Francisco Camarillo López. Por acá nuestro compañero Miguel Cano. Gracias, Miguel. El licenciado Marco Antonio Mendoza. Buenas tardes, gracias por su presencia. Y por allá también, mis compañeros de medios, al santanense, Hugo César Zaragoza. Gracias, Hugo. Luis Raúl Aguilera de Pénjamo Biz. Y el canal 10 de Pénjamo. Muchísimas gracias. Gracias. Les pido un aplauso también para allá atrás, a los del servicio de canapés. Gracias, gracias, Marcial. Gracias, Rosy. A los chicos de la banda de rock, también. Y, por supuesto, a nuestro guitarrista, que es el Premio Municipal de la Juventud, Dani Lemus. Y comenzamos. No puedo dejar de mencionar a María de la Luz Centeno. Ella es nuestra penjamense del año 2020. Y hasta el día de hoy, bueno, se la va a hacer entrega a su señor padre, también el maestro, ay, es que Felipe Centeno, los. Y comenzamos. Yo quiero invitar a este extrado, a nuestro alcalde, por favor, que nos brinde un mensaje, alcalde, si es tan amable. Es un honor. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto hoy saludarles. Y, bueno, pues, hacerles, yo creo que ese reconocimiento que le debemos de hacer, pues, al suroeste, ¿no? A Maribel, a licenciado Camarillo, esa labor y ese trabajo que han hecho. Y llevar a cabo este evento, ¿no? El reconocerle cada año a un penjamense por el legado, porque todos los que han sido penjamenses del año nos están dejando algo. A todos los penjamenses, ¿no? Es algo que está trascendiendo y que nos va, y que nos van dejando. Es como en este caso, aquí, este, con María de la Luz, la aprieta, todo lo decimos. Bueno, pues, este, aquí con María de la Luz, hoy ella se hizo cargo de todo este, vamos, este, bulevar desde aquí hasta la estación, con un grupo de personas que la han acompañado. Y, bueno, pues, esto es un legado igual que va a quedar para muchos penjamenses. Esto, no sé si alguien haya tenido oportunidad de verlo hace cinco años que empezó, ¿verdad? Hace cinco años empezó esto aquí. Sí, ahora en junio. Y, este, pues, no tiene ni comparación, ¿no? Qué era lo que había aquí, cómo lo vemos el día de hoy. En cinco años de trabajo, ahí está, ¿no? Primero, hacer crecer los árboles. Había que enfrentarse desde que no queríamos dejarlos crecer, los quebraban, se los robaban, todo pasaba. Y fue por ir trabajando y trabajando y trabajando en este, enarbolar primero toda esta parte, ¿no? Y el día de hoy, pues, lo vemos, ¿no? Cómo ya es un lugar muy, muy distinto y que va a quedar como un patrimonio, pues, para todas las generaciones que vienen. Todo esto, lo que representa a la ecología y lo que representa también, pues, para un lugar, este, de esparcimiento, para hacer un deporte y recreativo. Y como nos decía ella también, ahorita platicábamos con ella, el siguiente paso es ver lo del alumbrado público. Le digo que estamos haciendo el proyecto para ver, este, la posibilidad de meter alumbrado público aquí sobre el bulevar. Estamos ahí trabajando en ese proyecto del alumbrado público, pues, para tratar de ir avanzando, aunque sea en etapas, y un día tener alumbrado público hasta en todo el bulevar. Ese es el otro compromiso que tenemos con ella, continuar con el proyecto, irlo avanzando, a ver si logramos arrancar, aunque fuera la primera etapa, y ya que sea el compromiso de las administraciones que vayan llegando, pues, que vayan, este, avanzando con ese alumbrado público. Bueno, pues, a mí me da muchísimo gusto el día de hoy saludarlos, hacerles ese reconocimiento. Igual, cada penjamense del año ha estado dejando algo para todos los penjamenses, y también hay que darle su reconocimiento al licenciado Camarillo, ¿verdad?, a Maribel, al suroeste, que han hecho posible, y no se desaniman, y a trabajar y trabajar todos los años para que continúe esto. Bueno, pues, nada, muchísimo gusto saludarlos, que tengan muy buena tarde, y que Dios los bendiga a todos. Alcalde, todo esto no sería posible sin su ayuda, en verdad. Gracias. Y una disculpa, por ahí también, quiero mencionar a otra personalidad por aquí presente, él es el director del Centro Comunitario de la Estación, el doctor Juan Peralta, que en un momento más nos brindará un mensaje. Yo quiero invitar a mi señor padre, el licenciado Francisco Camarillo, a que nos brinde un mensaje, por favor. Pues, el devenir de los tiempos, el devenir de la historia, siempre nos deja huellas, huellas que de uno u otro modo quedan bien marcadas en los corazones, y en este caso, de las y los penjamenses. Entonces, híjole, suspiro, suspiro, porque por allá en el año de, fue en el 2012, cuando se terminó de construir lo que hoy conocemos como el parque lineal. Un parque lineal que se antojaba solitario, se antojaba como si fuese un elefante blanco. Y así lo ha catalogado mucha parte de la ciudadanía. Hoy, gracias al impulso, en ese tiempo del gobierno municipal, 2015-2018, y desde luego, con la continuidad, 2018-2021, esto ha sido posible. Nace la idea, nace la idea de este hermoso boulevard, con todos estos hermosos árboles, de una primera autoridad, del doctor Juan José García López, aquí en Plas y los penjamenses, pues yo creo que jamás lo vamos a olvidar, doctor. Estos árboles, yo siempre lo he dicho, son, tal vez, la mejor, la mejor obra que nos va a dejar Juan José García López. Hay obras como la calle Manuel Doblado, como la planta purificadora de aguas negras, tratadora de aguas residuales, la rehabilitación del boulevard Hidalgo, allá en Santana Pacueco, en fin, muchas, muchísimas obras que han transformado el rostro de nuestro querido Penjana. Pero esto, esto, definitivamente, doctor, es algo que se nos va a quedar para siempre. Un árbol de estos, fuera de la belleza, de la estética que le van a dar a este boulevard, conforman el pulmón verde, el pulmón verde más fuerte y más generoso de nuestro municipio. Enhorabuena, doctor, muchísimas gracias. Y desde luego que este trabajo se vio complementado, se vio sustancialmente integrado por la labor de mi prieta centeno, hombre, como le decimos todos. Y desde luego, por todo ese grupo de mujeres que día con día están presentes en este sitio. Las cámaras, amigas y amigos, se están enfocando y se puede apreciar, se puede ver un centro totalmente limpio, bonito, espacioso. Y quienes tenemos la curiosidad de venir en las mañanas, vemos la enorme cantidad de personas que por aquí circulan, haciendo sus ejercicios matricinos. Y por allá escuchaba a los muchachos de la gasolinera que le gritaban al doctor que querían la luz, que pusieran la luz, pues ya el doctor lo acaba de decir. No hay que comer ansias, hay que esperar a amigas y amigos, instalar el alumbrado público, va a requerir de un gran esfuerzo. Instalar el alumbrado público, pues es una cosa sustentable, pero que requiere de mucho esfuerzo. Pero no es imposible. Pues, señoras, enhorabuela y muchísimas felicidades. Gracias. Se me andaba olvidando que yo era la maestra de ceremonias. Una disculpa. Ay, querés. Pues muchísimas gracias. Está de más seguir dándolas gracias. Y es momento de escuchar a la penjamense del año 2020, María de la Luz Centeno, que nos brinda su mensaje. Ay, no es cierto. Ya le hice de emoción. Y en el penjamense del año 2019, es para crear tensión, es para crear tensión. Don Francisco, si nos haces amables, por favor. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias. Quiero hacer un reconocimiento a los directores del medio informativo interoeste, al licenciado Francisco Camarillo López, a la señorita Maribel Camarillo Reyes, y desde luego al jurado calificador, por su trabajo tan profesional y desinteresado en estimular año con año las acciones sociales, educativas y culturales más sobresalientes en el municipio, a través, desde luego, del reconocimiento que entregan, como penjamense del año, a los actores más destacados que encausan esas acciones. Un abrazo a todos ustedes. Hoy, de todos es sabido que el planeta y nuestro país enfrentan graves problemas ambientales, como consecuencia lógica de un crecimiento poblacional terrible, en el que, en la actualidad, más de 7 mil millones habitamos este planeta, 126 millones el país, y más, más de 6 millones habitamos en el estado de Guanajuato. Y estos habitantes requerimos de vivienda, de servicios y la infraestructura de fuentes de trabajo. Para cubrir estas necesidades propias de nuestro país y de nuestro estado, se han desbastado, como consecuencia natural, decenas de miles de hectáreas de flora y fauna a lo largo y ancho de nuestro territorio. Sin ser la excepción, nuestro estado, desde luego. Sin embargo, las consecuencias de la contaminación ambiental que esto ha ocasionado al contribuir de manera directa al calentamiento global. Hoy lo vivimos de manera grave, pues en nuestro país, año con año, se registran miles de incendios forestales, muchos de ellos en nuestro estado, que nunca se vuelven a recuperar, deteriorando aún más nuestro ecosistema y las condiciones de vida de los ciudadanos. Lo que nos deja como enseñanza que debemos generar una cultura de creación, cuidado y preservación de áreas verdes para contrarrestar estos daños ambientales en nuestro entorno. Por esto, y ante la falta de implementación de políticas públicas de parte de las autoridades responsables de la materia, es de suma importancia la iniciativa y contribución de la sociedad civil organizada en esta nueva tarea. Porque estamos conscientes que los árboles son una solución para combatir el problema ambiental y lograr un equilibrio ecológico en el ecosistema. Los árboles son los pulmones del planeta que absorben los gases contaminantes y de nuestro ambiente y contribuyen a un equilibrio en la diversidad biológica del ecosistema. Sin duda, el trabajo y esfuerzo realizado de este grupo que encabeza la ciudadana María de la Luz Centeno enforestar esta importante área es un ejemplo claro que cuando la sociedad y gobierno se organizan y contribuyen ambos en estos proyectos, logramos tener un entorno más saludable, pues además de contribuir al mejoramiento del medio ambiente, se convierten en áreas de recreación para la sociedad. Ciudadana María de la Luz Centeno, en nombre de la comunidad de Santana, en nombre de todo Pénjamo, reciba usted y su grupo de apoyo nuestro más sincero reconocimiento por esta noble labor, pues además de lo anterior, el embellecimiento que implica para esta importante vía de comunicación con la ciudad de Pénjamo, no dudo, no dudo que será un ejemplo para todo el municipio y el Estado. Un abrazo para todos ustedes y sigamos contribuyendo al mejoramiento de nuestro medio ambiente. Gracias. Excelente mensaje, don Francisco, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, escuchemos las palabras de María de la Luz Centeno, la penjamense del año 2020. Voy a solicitar también que con ella suba por favor su grupo de ayuda mutua, Pénjamo la estación. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Señor presidente Juan José García López, presidente de Pénjamo y autoridades que nos acompañan. Hoy, 8 de mayo, celebramos el aniversario del nacimiento de don Miguel Hidalgo y Costilla. Padre de la patria, que tuvo el valor y el acierto de dar inicio a nuestra independencia, por lo cual todos los penjamenses tenemos el orgullo de que él haya nacido aquí, en nuestro municipio. A nombre de mis compañeras del grupo Ayuda Mutua, les doy las gracias por habernos distinguido con la presea de don Miguel Hidalgo, padre de la patria, por lo cual nos hace sentir muy contentos, estimulados, para seguir adelante. Muchas gracias. En el año de 2014, el doctor Juan Leonardo Peralta, director del Centro de Salud de la Estación de Pénjamo, nos invitó a las personas que tenemos algún problema de salud, tal como diabetes, hipertensión, sobrepeso, a que conformáramos el grupo de Ayuda Mutua con el fin de que fuéramos activas a través del ejercicio y lográramos tener una mejor calidad de vida. Fue así que iniciamos haciendo ejercicio y posteriormente aprovechamos el programa de reforestación que inició nuestro presidente, Juan José García López, al plantar 500 arbolitos. Fue ahí que nos hicimos responsables de atender estos arbolitos. Gracias al doctor Leonardo, aquí presente, por la orientación y por sus buenos deseos, porque ahí iniciamos. El día 6 de junio del año 2016, nuestro presidente municipal, Juan José García López, y en conjunto con el ingeniero Martín García, director de fomento agropecuario, tuvieron la gran idea de convertir esta zona árida, llena de maleza, en una extensión de casi 3 kilómetros, en un espacio agradable para disfrutar de las familias, plantando, como lo he dicho ya, estos 500 arbolitos. Fue así como tuvimos o tuvimos la oportunidad para contribuir a la mejora del medio ambiente. El grupo de ayuda mutua reconoce las facilidades que nos brinda a través del presidente, al tesorero municipal, el contador, José Felipe Martínez, que nos proporciona lo que ocupamos aquí en los arbolitos al señor Eduardo Rojo, que está pendiente de que nos den las pipas de agua porque sin ello pues esto no sería no sería posible. Y claro, no podemos dejar de agradecer a Mandel, a don Tamarillo, al turoeste de Guanajuato, que gracias a ellos hoy estamos aquí y que siempre hemos contado con su motivación para seguir adelante. Hacemos una intensa invitación a las personas a integrarse a este equipo de trabajo que también continúen realizando actividades de ejercicio, actividades físicas en este espacio. por último, les comparto esta frase, no pretendemos cambiar al mundo, simplemente invitarlos a participar y ser un factor de cambio en el espacio que compartimos nuestras familias y como sociedad. Muchas gracias. siempre es muy maravilloso el poder venir caminar por este parque lineal en las mañanas, reconforta el alma, reconforta el espíritu, yo lo he manejado, no solamente incluye lo que viene a ser la reforestación alcalde, a través de este maravilloso trabajo con el que usted ha coadyuvado sumamente, se manejan varios ejes, rescate de espacios públicos, prevención de adicciones, integración familiar, activación física y obviamente pues el medio ambiente. Es un gran trabajo que este equipo de mujeres liderados por María de la Luz Centeno y su señor padre, su señora madre, su familia han hecho un gran gran trabajo, en verdad que es digno de admirarse, dicen que las mujeres somos débiles, pero si las vieran con el pico haciendo los cajetes se maravillarían. Quiero invitar a las autoridades presentes que suban al estrado para hacer entrega de los reconocimientos y de la presea Hidalgo padre de la patria a la penjamense del año 2020 y su grupo de ayuda mutua. Por favor. voy a bajarme un poquito por favor un pasito adelante María de la Luz y es así como en estos momentos termina la larga espera el día de hoy el alcalde le entrega la presea Hidalgo padre de la patria a la penjamense del año 2020 María de la Luz Centeno y su grupo de ayuda mutua. Un aplauso por favor bien merecido. ahí la tienen y voy a ir mencionando alcalde le voy pasando los reconocimientos por favor no sé si se voló Leticia Mejía dice el reconocimiento su oeste de Guanajuato el hecho de Ayuntamiento de Pénjamo 2018-2021 y la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a la CET Leticia Mejía Espitia por su valiosa participación en el grupo de ayuda mutua Pénjamo Guanajuato 8 de mayo del 2021 Sí, buenas tardes el siguiente reconocimiento es para la CET Norma Menchaca Rodríguez Continuamos con los reconocimientos igual para C. María de la Luz Manríquez Espinosa Bravo 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 Felicidades 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 y gracias por todo su trabajo Bueno, la siguiente persona es el señor Gerardo Reyes Mosquera El siguiente reconocimiento para C. Imelda Magaña Magaña Bueno, no vino el día de hoy se lo guardamos por aquí se lo guardamos para mandárselo Bueno, el siguiente integrante del grupo de ayuda mutua es Gerardo Reyes Centeno El siguiente reconocimiento para René Reyes Centeno Continuamos con Josefina Reyes Pargas Y bueno, pues el reconocimiento para don Roberto Reyes Centeno Felicidades Continuamos con María Guadalupe Troncoso Fabiola Castillo Andrade Muchas felicidades y gracias Blanca Leticia Urzales Pinares María del Carmen Villanueva Cerrato Felicidades Bueno tenemos una mención honorífica Desafortunadamente el delegado de Educación Región 6 licenciado Gabriel Espinosa Muñoz no pudo estar presente nos pide nos disculpen les surgió una emergencia un contratiempo de última hora pero bueno alcalde por favor hágame el honor de entregar esta mención honorífica por favor dice la mención suroeste de Guanajuato el Ayuntamiento de Pénjamo 2018 2021 y la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato otorga la presente mención honorífica al maestro J. René Felipe Centeno Loza por su destacada participación en la reforestación del parque lineal Pénjamo la estación Pénjamo Guanajuato a 8 de mayo del 2021 muchísimas felicidades y gracias por todo lo que ha hecho bueno pues creo que las personalidades que están aquí en el estrado merecen un aplauso y una porra pero bien fuerte porque realmente se han han desgastado físicamente por tener este lugar tan maravilloso en beneficio de las y los penjamenses y del mundo entero así que por favor brindémosles un fuerte aplauso enhorabuena tomémoslas de ejemplo sus familias se deben de sentir bien orgullosos de ustedes en verdad y ahora bueno pues voy a pedirle por favor que pasen a sus lugares a excepción de usted ¿a dónde va? ¿me regala un mensaje por favor? bueno gracias por la invitación nada más como a recordar un poquito del grupo de ayuda mutua son grupos que se hicieron hace varios años en el sector salud y la finalidad principal es llevar una vida saludable ya con enfermedades crónicas como es diabetes e hipertensión de hecho este grupo que que nació en la estación le tocó al doctor también a la paria no recuerda tantos eventos que ha estado pero a usted le tocó la acreditación de mi grupo dentro ya estaba la señora María de la Luz eso fue en el 2015 acreditamos el grupo de ayuda justo con excelencia Guanajuato ocupa de los primeros lugares a nivel nacional de grupos de ayuda mutua acreditados posteriormente pues ya ellas se vinieron a lo que es lo social que prácticamente eso no estaba contemplado cuando nosotros lo formamos nada más era en cuestión de salud pero pues afortunadamente es algo maravilloso ¿no? ojalá hubiese más personas así que se integraran para hacer beneficios a la sociedad que realmente falta mucho el tejido social ya está tenemos que trabajar ahí para otra vez tejerlo nuevamente como era años atrás pero bueno este es un ejemplo de que sí se puede la verdad mi respeto para la señora María de la Luz una persona de mucho trabajo mucho empeño y me tocó esa suerte conocerla y acreditar nuestro grupo la verdad que me siento pues afortunado ¿no? de haber contado con ese grupo de personas que en ese tiempo en el 2015 fuimos el segundo grupo en este rumbo del sur en el Pénjamo el segundo grupo de ayuda mutua acreditado ¿no? entonces pues enhorabuena y muchísimas felicidades muchísimas felicidades por esto porque pues ya lo dijeron el hacer este parque realmente contribuimos a muchas cosas ¿no? en lo social en el medio ambiente y pues enhorabuena muchísimas gracias y ahora voy a solicitar la presencia por favor de la mención honorífica al maestro pásale por favor maestro déjenme comentarles que también en una comunidad una calle lleva su nombre por el gran trabajo y esfuerzo en beneficio de la educación maestro por favor aplausos Buenas tardes tengan todos ustedes, el ciudadano Juan José García López, Presidente Municipal de Pénjamo, distinguidas personas que lo acompañan, público en general. Para mí es motivo de gran satisfacción recibir la presente mención honorífica, ya que después de 15 años de jurado, y sobre todo a mi edad, no imaginé que se me diera tal distinción que para mí resulta algo muy significativo. Agradezco a las personas que hicieron posible otorgarme la presente mención honorífica. Me satisface ser miembro del Grupo Ayuda Mutua, porque con los trabajos que realizamos obtenemos una mejor calidad de vida, y además aprovechamos la muy buena oportunidad de mejorar nuestro entorno tan lastimado por la contaminación, ya que contaminamos el suelo y el agua con la basura y aguas residuales. El suelo, perdón, el aire con el smog de máquinas que trabajan a base de gas, gasolina, diésel. En las ciudades con grandes, en las ciudades industriales, con la emisión de gases de fábricas. En los bosques, sierras y selvas, innumerable cantidad de incendios forestales. Tala de árboles en el campo, con la quema de la pata del trigo y el sorbo. Como mirábamos hace un rato por allá, una fumarola, por acá otras. Todo lo que he mencionado son solamente algunas formas de contaminación, ocasionando el lamentable cambio climático muy perjudicial para el ser humano, plantas y animales, alterando los fenómenos naturales de nuestro planeta, provocando el aumento de la temperatura, inundaciones, sequías, tornados, huracanes y muchos fenómenos más. Todo esto, ahora fuera de lo común a lo que estábamos acostumbrados hace varios años. El grupo de ayuda mutua siente que en cada árbol hay una esperanza y un medio para mejorar nuestro entorno. Es tiempo de combatir las causas de la contaminación a fin de evitar sus lamentables consecuencias ya mencionadas. Hagámoslo ahora por nosotros, nuestra familia y futuras generaciones. Muchas gracias por su atención. No nada más es sembrar un árbol, ¿verdad? Hay que cuidarlo, atenderlo. Y bueno, es así como llegamos al final de este evento protocolario. No sin antes pedirles de favor, hay que tomarnos la fotografía del recuerdo, hombre, para que quede ahí plasmadito y que todo el mundo nos vea en redes sociales. Y después, les invitamos a un pequeño canapé, un pequeño aperitivo. Escuchemos a nuestro guitarrista Dani Lemos y su banda de rock. Gracias, gracias a todos por estar presentes. Muchísimas felicidades. Al grupo de ayuda mutua, venjamos la estación. Muchísimas gracias. Pásale, pásale, que la foto es gratis. Pásale, pásale, que la foto es gratis. Pásale, pásale, que la foto es gratis. ¿Verdad? Nos lo sentamos nomás para la foto. No, así. Mira, ay, muchachos. Ven, mi amor. Ay, qué hermosa. ¿Mami, qué es? ¿Dónde está? No hace falta. Aquí tengo un integrante que me hace falta. ¿Cuál está un integrante? Arturín, ven. Este niño me ayuda a regar los arbolitos. Ahí están viendo. Díganse que hay muchos niños que vengan a ayudar a sus mamás. Entonces me llevo en tarea. Ven, Karen. Vienzo a todos los niños que vengan a regar. Ven, ven. A ver, ven. Ven, 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 ven.